Hola, saludos desde Dortoni Bakery. Estamos aquí dispuestos a ayudarles, a complacerles con todos sus pedidos. Pueden hacer reservaciones o citas para ordenar sus pasteles especiales, sea de quinceañera, de cumpleaños, de bautizo, de bodas. Aquí los diseñamos, tomamos la orden y se los hacemos hermosos. Estamos a la orden. También disponemos de tres de galletas, repostería, torta europea. Hay todo tipo de pastel que ustedes piensen, ustedes lo sueñan, nosotros se los creamos. Son bienvenidos. Pueden pedir asistencia en español, en italiano, en inglés, del idioma que más les convenga y estamos a la orden para ayudarles. Ok, en Dortoni Bakery, 3264 Hemsett & Pike, en Levy Town. El número de teléfono es 516-796-3033. Gracias y estamos a su orden. Llámenos, visítenos, pruébenos, denos la oportunidad de saborear todas estas delicias que les ofrecemos. Hasta pronto.